Solo tengo... ¡Oh! ¡Está aquí el New Mario! Hola New Mario, ¿qué tal? Has venido muy pronto a pasar la noche 1, ¿verdad? No te esperaba todavía. Ya ponte como lo que oí Hay terror y diversión Anima Towner eres tú Anima Towner de corazón Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay Vuestro canal de terror y diversión Bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez en Five Nights at Marios 2 Un juego que como sabéis Pues yo pensaba que tenía una versión en 3D Y todavía no existe, chicos Así que tenemos que conformarnos y disfrutar Con esta versión de dos dimensiones En dibujitos, que también está muy chula Si os gusta, tocado en like, comentad lo que os ha parecido Y suscribiros para más terror y más diversión Si queréis apoyar un poquito más, convertiros en miembros Y si os gusta mi música, la podéis escuchar en Spotify Vamos a comenzar Nueva partidita El Wander se necesita ayuda Gran reopening Vuelven a abrir el restaurante de Mario y Luigi El restaurante de Mario vuelve a la vida Ven a la fiesta Cada semana 2.000 dólares Oye, esto es una mentira, ¿eh? 2.000... ¿Y qué soy? Tengo las manos verdes ¿Qué cosa más rara? Noche 1 Noche 1 Bueno, pues me han sentado aquí en esta oficina Soy el nuevo guardia de seguridad Ya me han dicho que son 2.000 dólares de la noche Eso La noche no de la semana, perdón Tampoco quiero engañarlos Aún así 2.000 dólares la semana Es mucho dinero Un poste de Luigi Un poste de Mario Un ventilador bien bonito Y dando vueltas Un pasillo Siniestro Perfecto Espera, pasa algo ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay una caja de música o algo? ¡Dios mío! Había una caja de música No lo sabía Es que no estaba viendo ni las cámaras Estaba viendo tranquilamente Pues mi... 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 Mi lugar de trabajo Tengo una máscara ¿Máscara de quién? ¿De Mario también? Tiene pinta Yo creo que sí Pero ¿Cómo voy a engañar a Mario Si estoy vestido de Mario? No tiene sentido A ver Echamos un vistazo A todo el sitio Cámara 1 Luigi y Mario Tranquilamente Sonrientes Se le ven muy felices La verdad Cámara 2 2 El pasillo por la izquierda No hay nada Cámara 3 Tampoco hay nada Cámara 4 O... Vale Hay animatrónicos Wizards Chicos Wizards Luigi Wizards Mario Wizards Peach ¿Quién es este? Otra vez está el zombie Es como una especie de mangle Oh my gatito Pequeñito ¿Pero tú qué haces aquí? Te han abandonado La verdad La caja de música La caja de música Ese es Balloon Boy Pero vale Balloon Boy es el... Es Toad La setita ¿Y quién está aquí dentro? Tengo curiosidad por saberlo ¿Qué más lugares hay? ¡Ah! Vale Pensaba que se habían ido Pero no En la cámara 8 Pone feliz cumpleaños Y no hay nadie Genial Cuando te felicitan Pero luego estás solo en la fiesta Hola Peach ¿Ese es tu lugar? Eh... Esos son platos Esos son mesas Todo es muy extraño, eh Pero nada Te doy un saludo Hay un montón de animatrónicos Son los animatrónicos nuevos Ahí viene el nuevo Mario New Mario Claro, porque este sería el New Mario Y este sería el Wizard El que está a este lado No sé cómo leña me tengo que defender de ellos Solo tengo ¡No! ¡Está aquí el New Mario! Hola New Mario ¿Qué tal? Has venido muy pronto Pasó la noche 1, ¿verdad? No te esperaba todavía Gracias por visitarme La verdad es que Me sentía un poco solo Aquí Aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Digo yo que será con la máscara En cuanto entre dentro de la oficina Me la voy a poner Habrá algunos que son con máscara Y otros que a lo mejor Si les ilumino los ojos Les rompo los ojos Al iluminarlos Ha ido para acá otra vez Creo que son novios Sí, porque se ha vuelto a verla No, no sé si son novios Se acaba de enfadar ella New Peach Hola New Peach ¿Qué tal? ¿Me cuentas un poquito Qué ha pasado con New Mario y tú? No quiero ser un metiche y eso Pero se os veía bastante felices Y de repente te has ido No, están los dos Sí, 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 sí Yo creo que se quieren Están muy juntos Cuatro de la mañana a la noche Un New Luigi también está aquí Voy a iluminarlos, ¿vale? Espero que iluminarlos Haga que se vayan Hola New Luigi Pero también se ve muy bien Muy guapo Claro, ellos tienen Como unos monfletes ¿Lo veis? Son como los modelos Más nuevos De los animatrónicos del lugar De momento no están muy agresivos Es solo porque es la primera noche Creo que están viniendo a verme A conocerme un poco Hola, me llamo Town Ni soy bueno Estoy aquí por vuestra propia seguridad Nunca mejor dicho Porque es que Es para que no roben Porque sois animatrónicos muy caros Un nuevo modelo Y claro Si yo no estoy aquí Vendría cualquier maleante Y os llevaría con él Lo entendéis ¿Verdad? Están los tres enfrente mío Esto no puede ser bueno Se ha ido Se ha ido New Peach Pero ¿Cómo funcionan? Es que no entiendo cómo funcionan ¿Será flaseándoles? ¿Te puede tocar la nariz? No, no lo entiendo No entiendo nada Es que me están mirando De una manera muy perturbadora Creo que me quieren matar Animatowners Bueno, esta New Peach Ha vuelto A la sala de los platos Raros Y mesas extrañas Creo que no me van a atacar todavía Yo creo que sí que se va a iluminarlos ¿Eh? A ver A ver si se afunde la linterna Vete Vete Luigi Oh, Dios mío Me duele el dedo De pulsar esta linterna Ya no sé si me quiero quedar aquí Claro, es que cuando llamé Me dijeron dos mil dólares Pero me da mucho miedo Se acercan a mí Bueno Acabó la primera noche Y hemos sobrevivido Que eso es lo importante Al final Llegar a casa sanos y salvos Pero llevamos noche dos Claro, es que en mi currículum Cuando hablé con ellos Les dije Balloon Boy Bueno Balloon Toad Les dije que ya tenía experiencia En este tipo de restaurantes Que había ido a muchas pizzerías He estado en Freddy Fazbear's Pizza He estado en el restaurante de Candy En la hamburguesería Y me contrataron al instante Pero claro Pues no sé A lo mejor estos animatrónicos Son un poco más malvados ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué hay que hacer? No sé si lo he hecho bien No sé si lo he hecho bien Creo que sí que había que iluminarlos Está viniendo el zombie Creo que voy a hablar con mi jefe Luego le voy a decir que me voy No queréis ninguno de vosotros Trabajar aquí, chicos Me atacó New Peach Es Peach, ¿verdad? Que ya no me acuerdo del nombre Sí, creo que era Peach Vale, entonces llegan hasta aquí ¿Pero por qué está aquí el de los globos? ¿Por qué? No quiero ningún globo ¿Vale? No quiero Solo quiero trabajar Tranquilamente Sin que me molestéis Y luego volver a mi casa Solo eso No pido mucho Ha venido Luigi Ha venido Mario Y están todos A lo mejor les caigo bien, ¿eh? Es que yo estoy asustado He pegado un grito Cuando he visto al fantasma Y el fantasma solamente me ha saludado Ha dicho ¡Hola! ¡Hola, chao! Y claro, ¿por qué no te hagas asustar? Ni siquiera había visto al fantasma en todo el rato A ver Fantasma Claro, es un fantasma ¿Cómo vas a verlo? Es lo que tienen los fantasmas Que no se les ve No entiendo muy bien ¿Qué tengo que hacer, eh? O sea, me hubiese encantado Una llamada Ok Me ataca New Peach Y también estaba el zombie ¿Qué? Se ha bugado Se ha bugado Dios, ha atado un chuchillo No lo entiendo ¿Qué ha pasado? Pero no tiene sentido Me ha matado Luigi Y yo tenía puesta la máscara ¿Será que si tardas mucho en iluminarle la cara Te matan? Por eso te tengo más vidas No pasa nada, eh Solamente ha sido un susto No me ha suena grave No os preocupéis Ahí está la princesa Ya ha venido Ya ha venido la princesita Oye, ¿por qué me has atacado tanto? ¿Me puedes explicar qué ha pasado con Luigi? Yo estaba con la máscara puesta contigo Ha tardado medio año en irte Y luego Luigi ha acabado conmigo Es que no se puede No se puede Madre mía Cuanto más ilumino Más gente hay No me gusta esto, eh Me estoy poniendo muy nervioso Caja de música ¿Quién estará dentro de esa caja? Tengo mucha curiosidad ¿What? Vale, chicos Acabo de llamar por teléfono a mi jefe Le he explicado lo que ha pasado Y que así no se puede trabajar Y me ha dicho Que es que no estoy trabajando bien Me ha dicho Estás mirando bien por los lados Y le he dicho ¿Cómo que por los lados? A la izquierda y a la derecha Estás mirando bien Y eso es lo que pasaba Que se ve que por aquí Y por aquí Pueden venir animatrónicos Entonces Habría que estar en la caja de música Luego mirar Los dos pasillos ¡Mire! Vale Me he puesto la máscara Y se ha ido Y seguramente Se me han colado Por los dos pasillos Como no lo estaba mirando ¿Veis? Ahí está No lo vi antes Por eso me mataron Están los dos ¿Se ha ido Luigi? New Peach ¡No! ¡Es de los globos! ¡No! ¡Se ha colado! ¡Se ha colado de los globos! No tengo energía Otra vez voy a morir No tengo luz No tengo luz Maldito seas Todas de los globos ¿Por qué tan...? ¡Ay! Si no lo iluminas a él Al final te matan también Dios mío Esto es muy difícil ¿Puedo vivir con la máscara puesta? A lo mejor me salvo ¿Quién sabe? ¡Ah, claro! Esto es para los Old Para los modelos Old A lo mejor sobrevivo Porque los Old Aún no se mueven Balloon Toad Solo ayuda a los Wizards Y en esta sala Todavía no se han movido Están como desconectados ¿Veis? Me habías asustado Pensaba que me iban a matar Por tu culpa Menos mal Que aún no vienen Hola Luigi ¿Qué tal? Es que se asoman Con tanto cuidadito Que no los veo ¿Alguien más? ¡Uff! Si tampoco es tan complicado Si me lo acaba de decir mi jefe No te pongas nervioso Que aprenderás A pasarte las noches Ya con vivicos animatrónicos Lo que más me ha asustado Es cuando me ha dicho Que me toca a mí pagarlo ¿Eh? Como me vaya Pago yo 2000 dólares Y no tengo 2000 dólares Y por eso estoy trabajando Para conseguir los 2000 dólares Jefe tonto Y me atacaba de nuevo Ya no tengo tanto miedo ¿Eh? Viene Mario enseguida Y New Peach También me está atacando No pasa nada Esta máscara Nos protegerá de todo mal Míralo Míralo como me mira Que cara de persona mala tiene Ni siquiera esos monfletes Le salvan ¡Hala, hala, hala, hala! Otra vez New Peach Y Luigi Están súper agresivos Luigi te puedes ir por favor Es que más que nada Porque la caja de música Y eso Gracias No La caja de música Necesito Darle cuerda A la caja de música Vete Zombie Zombie Mangle Gracias Pues no hay ningún peligro Los Wizards No van a venir Ahí están Tranquilitos Esperando su turno Se ve que se van a activar pronto Pero todavía No se han activado Luigi Luigi estás viniendo Si estás viniendo Podrías avisarme antes Por favor Algo como un Vale Ya te he visto Ya son casi las 6 de la mañana Vete Luigi Gracias Mario Mario no está Deja de música Ya aguantamos Ay me voy a pasar la noche 2 Si señor Menos mal Por fin Me he pasado la noche 2 Voy a mi casa a descansar un poquito A lavarme los dientes A comer algo Y mañana sigo Que bien he dormido esta noche Mentira Tío muchas pesadillas He soñado con el toad de los globos Y además Aunque ya no hay llamadas Yo he hablado con mi jefe Y me ha dicho que hoy si Se van a encender Se van a encender los Wizards Tengo miedo Ya se están moviendo Ya se están moviendo Habéis visto Se están moviendo Vale Ahí viene el zombie Ahí viene un Wizards Wizards Luigi Dios mío Lo sabía Lo sabía Por eso tantas pesadillas Esta noche Como me iba a dormir tranquilo Con lo que nos venía Encima Encima En la caja de música En la caja de música Ay Dios Tengo que volver La caja de música No No Wizards Luigi Me atacó Wizards Luigi What? Que miedo No Wizards Beach También me está atacando Ay Dios mío No voy a poder No voy a poder con ello No estoy viendo venir Hola New Luigi Estás muy guapo hoy eh Se te ven muy bien Esos coloretes También está El zombie Nooo Va a venir la seta Va a venir la seta Vete Vete Tres a la vez No puedo Y mucho Madre mía ¿Hay alguien? Hello Está toda la familia No No Me muero Me muero Me he quitado la máscara Me he quitado Estaba muy preocupado Me he asustado Aguantad 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 un poquito Yo no aguanto esto Esto es demasiado Solamente la una de la mañana Y no paran de atacarme Los animatrónicos De este recinto Fijaos Parece una discoteca animatrónica Hay en cuatro a la vez Wizards Mario Wizards Luigi New Mario No No El zombie también Te plantas de sus zombies Por lo que me gusta tu juego ¿Qué? El fantasma Vete Mario El fantasma hay que iluminarlo También te puede matar Caja de música Oh my gatito Marchate zombie El zombie también se va Cuando me pongo la máscara Wizard Peach La princesita Como si fuese un poco chica Si le faltan las manos Al menos no me gasto mucho la linterna La batería dura mucho Me han puesto buenas pilas Quedaos ahí calmaditos ¿Vale? Que no falta mucho Se ha colado Como se ha podido colar Como se ha podido colar No tiene sentido Se ha colado Tío Estoy muerto ¿Verdad? Aunque venga el fantasma Estoy muerto Vale Los wizards están controlados también El problema es el fantasma No para no atacarme Están locos Están locos Están mal programados No me digáis Es que Que cara tengo Para que vengan todos a por mi Que tengo la cara del malo Del juego de Mario ¿O qué? Parad ya Deja de música No No Oh my gatito Va que son las 5 Por favor que son las 5 Solo quiero llegar a mi casa Y echarme una partida Tumbarme en el sofá Ver un poco la tele Solo eso Aprecio más mi vida que otra cosa ya Estamos aguantando Eres una seta mala Una seta mala Venenosa No pienso comer setas nunca más O si Voy a comer setas Para que te sientas mal Para que pienses que me coma tu familia Por fin 6 de la mañana Por fin puedo volver a casa Y hasta aquí El vídeo de hoy En el canal Espero que os haya gustado mucho Si es así Que toquéis el like Comentéis lo que os ha parecido Y os suscribáis Ayuda mucho Antes de irnos Ahí están apareciendo En pantalla Los nuevos miembros Que han llegado al canal Desde ayer Hasta hoy Y el town del teléfono Va a saludar A los legendarios A los de nivel máximo Hola Gabriel Cornejo Isacatus 13 Ramiro Fernández Aumente Foxy 114 Adriana Martín Máximo Iglesias Diego Enrique Aguacate Wolfgamer777 Mariana Lourdes Luis Sebastián 20 La Rana Gamer Golden Fredper 1983 Rocker Bonnie el Lechero Mackie Dogs Jambal Super Oferta Y Nata Gimeno Melia Muchas gracias por ser miembros de nivel Legendario Y a los demás Gracias por estar ahí todos los días Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Y... Hasta la siguiente Anima Towner Bye Bye Gustav Si no tocas la campana Te perderás los vídeos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz toda la semana Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Anima Towner eres tú Anima Towner el corazón Ya ponte cómodo